Ahí, tenemos mujeres bonitas, a mi compadre, señor Andrésy. Es el tiempo que se logra. Se ha quedado sin conversas. Para el regreso de los amigos, a mi me gusta la bella. Un salido al príncipe. El set de la noche, el director de Marta. El set de la noche, el director de Marta. El director de José Marisol. Y el director de Félix Camino. Dime como para la parte de mí. ¡Gracias! ¡Eh! ¡Gracias!